¿Cómo están los cabros del YouTube? Espero que estén bien. En el vídeo anterior di mi opinión sobre quién era el sexto grande y dije que en ese puesto lo debería llevar estudiantes de La Plata por diversos motivos. Ahora voy a dar mi opinión sobre quién debería ser el quinto grande del fútbol argentino y para mí, el quinto grande es San Lorenzo de Almagro. En el fútbol argentino, los cinco grandes se refiere a los cinco clubes más grandes y populares del país. Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing Club y San Lorenzo. Estos clubes han sido históricamente exitosos y tienen una gran cantidad de seguidores en todo el país. Número 1. San Lorenzo fue el primero en consagrarse campeón de la Copa Sudamericana frente Atlético Nacional de Colombia en el año 2002 en la época donde este torneo era más prestigioso. Número 2. El ciclón es el primer y único equipo no brasileño en disputar una final y conquistar la Copa Mercosur donde derrotó a Flamengo por penales. Y algunos acéfalos dirán, pero si es una copa de leche que ya no existe. Mejor callate y escucha hombre sin cabeza. En este torneo participaron 20 equipos de las selecciones más poderosas de Sudamérica. Como si fuera similar una Copa Libertadores, pero contra los mejores clubes del país. Número 3. San Lorenzo es uno de los cinco equipos que más aporta jugadores a la selección. Número 4. Su clásico rival es Huracán, pero los cuervos le lleva a la delantera por muchísimo porque el globo es demasiado chico según la opinión de los hinchas. Y para muchos el verdadero clásico es contra Boca y River. Número 5. Los matadores están entre los primeros cinco con más títulos de la primera división y subcampeonatos en el fútbol argentino por arriba de Vélez y Estudiantes. Número 6. Se considera la era dorada de San Lorenzo en el periodo de 1968 y 1974, el cual estaba conformado por un gran equipo denominado Los Matadores. La gente de la época afirmaba que aquel equipo mataba a sus rivales dentro del campo de juego con elegancia y gran estilo de juego, lo que les llevó a consagrarse en cuatro ocasiones del fútbol argentino, una de manera invicta, siendo el primer equipo en el profesionalismo en lograrlo. Número 7. San Lorenzo impuso un récord histórico en el fútbol argentino con un tiempo de 1.504 minutos sin recibir goles en condición de local por torneos domésticos, y Argentinos Juniors terminó con la racha histórica. Número 8. Máximo ídolo de San Lorenzo. El primero es Leandro Romagnoli apodado El Pipi, siendo el jugador con más títulos obtenidos en la historia del club y considerado como el máximo ídolo de la institución. El segundo es José Francisco Sanfilippo. Fue un goleador implacable, una serpiente en el área que, aún siendo el centro de la escena, lograba camuflarse para aplicar la mordida inexorable. El tercero es Héctor Rodolfo Veira, quien formó parte de Los Carasucias y Los Matadores. El cuarto es Alberto Federico Acosta, quien hizo goles de todos los colores pero en ningún lugar más que en San Lorenzo, donde volvió en tres ocasiones, la última para levantar las dos primeras estrellas internacionales del club. El quinto es Néstor Gorocito por su técnica y elegancia en el campo de juego. Sus cualidades marcaron una época y enamoraron a los fanáticos, pese a que no pudo ser campeón. Menciones honoríficas. Sergio Bismarck Villar, Roberto Telch, Rodolfo Fischer y Héctor Escota, que impuso un récord de máximo goleador en una temporada en el fútbol argentino. Número 9. Mejores entrenadores. Se destaca a Manuel Pellegrini por haber logrado el primer título internacional de Conmebol para San Lorenzo, la Copa Mercosur, y rompió dos récords en la clausura 2001. Edgardo Bausa, por conseguir la Copa Libertadores. Atilio Giuliano fue el primer entrenador campeón de un torneo profesional con San Lorenzo en 1933. Rubén Insúa, con el segundo título internacional del club, la Copa Sudamericana. Por último, Juan Carlos Lorenzo, consiguió el récord del primer bicampeón anual del fútbol argentino y el récord de porcentaje de puntos en el torneo nacional de 1972. Número 10. El ciclón fue el primero en coronarse campeón del campeonato Copa de la República, donde goleó a General Paz Juniors con una cantidad 8 a 3. Número 11. La paternidad de los cuervos a Boca Juniors comenzó hace muchos años atrás, desde el primer enfrentamiento en 1931, con una victoria 2 a 0, agregando que el ciclón es el primer equipo en ganarle a los bosteros en la bombonera en la era profesional. Los matadores tienen más ventajas sobre Boca en los torneos locales. En copas locales, recordando la final del 4 a 0 en la Supercopa Argentina. En torneos internacionales, y es el equipo argentino que más ganó en la bombonera. Ya me estoy imaginando lo que van a comentar los bosteros. Boca es más grande que San Silencio porque nosotros tenemos más copas, más hinchada, más historia. Cierra la boca que aquí estamos hablando de los enfrentamientos entre Boca y San Lorenzo. Boca desde el primer enfrentamiento no ha podido superar al ciclón. Número 12. Los Santos son campeones de la Copa Aldao de 1927, venciendo por la mínima cuenta al Rampla Juniors de Uruguay, y en 1923 se consagró campeón de la Copa Campeonato del Río de la Plata, que fue una competición similar a la Copa Aldao, la cual fue su única edición. Lamentablemente, al no disputar el partido de vuelta frente a Peñarol en la Copa de Confraternidad Escobar, hubieran obtenido otro título oficialmente reconocido. Número 13. San Lorenzo está en el tercer lugar de partidos invictos a lo largo de la historia del fútbol argentino por debajo de Boca y Racing. Número 14. En los 100 años de ventas de entradas, San Lorenzo está dentro de los primeros 5 clubes con más ventas superando a Independiente de Avellaneda. Número 15. La hinchada de San Lorenzo es una de las más fieles de Argentina. Esto se vio reflejado sobre todo en la campaña en la B, que disputó San Lorenzo en 1982, rompiendo un récord de llenar todos los estadios apoyando a su equipo de ser campeón de la B y ser el equipo que más recaudó en el fútbol argentino. La hinchada es denominada la gloriosa Buteler del famoso barrio de Almagro. Además, tiene otras localidades en Boedo, Bajo Flores y Parque Chacabuco. Uno de los miembros más notables es Cristian Evangelista. Es considerada por la revista El Gráfico y el exfutbolista Diego Maradona como una de las hinchadas más creativas del mundo, debido a que decenas de cánticos tradicionales del fútbol argentino, usualmente inventados por diversas hinchadas a la hora de alentar a sus respectivos equipos en el juego. Hinchas más destacados es el cantante vicéntico del grupo Los Fabulosos Cadillacs. El actor Viggo Mortensen de la película El Señor de los Anillos Por Frodo Y el Papa Francisco Número 16 La historia de San Lorenzo comienza en 1908 en el barrio de Almagro en Buenos Aires. Un grupo de chicos aficionados al fútbol quisieron formar un cuadro para competir contra otros chicos de otros barrios. Eligieron el nombre de Forzosos. Los Forzosos querían formar un nuevo club, pero no habían suficientes fondos. Un día caminaban por ahí y a uno casi lo atropella un ferrocarril. El sacerdote Lorenzo Massa fue testigo de este acontecimiento para luego aconsejarlos, brindándoles jugar al fútbol en los terrenos de la iglesia, donde podrían construir una cancha de fútbol con la condición de asistir a misa todos los domingos y sacar a los chicos de los peligros de las calles para sumarlos a su oratorio. El cura Lorenzo les compra un juego de camisetas azulgranas inspirándose en los colores del manto de la Virgen María Auxiliadora. A los curas los apodan Cuervo por su vestimenta negra. El primer presidente de los Santos es Antonio Escaramuso, quedando constituido el 1 de abril de 1908, el Club Atlético San Lorenzo de Almagre. En 1914 el club pasa a segunda división. Luego de varios partidos deben lidiarse contra honor y patria para poder pasar a primera división, pero los cuervos se imponen con un 3 a 0 y asciende. En el campeonato de 1923 logran su primer título de primera división, superando a Independiente, Racing y River. Luego en 1924 se repite la hazaña, después salen subcampeones en dos años seguidos y finalmente en 1927 terminan siendo campeones. Número 17 Según mi opinión, la segunda era dorada de San Lorenzo fue en el año 2013 donde se consagra campeón del torneo inicial y logró su decimoquinto título de la primera división bajo la conducción técnica de Juan Antonio Pizzi. Luego de que el Papa Francisco revelara su pasión por los azulgranas, al año siguiente ocurre el momento más esperado por los hinchas y es levantar la aclamada Copa Libertadores en una final contra el Nacional de Paraguay. Néstor Ortigosa anota el gol más importante en la historia de los Santos. Se va a adelantar Johnny Ortigosa Clasificándose al Mundial de Clubes donde caerían en la final contra los Merengues. Más tarde, en el año 2016, el ciclón golea a los de Boca Juniors en la Supercopa Argentina. Número 18 San Lorenzo de Almagro cambió el fútbol español en 1946 en la gira europea donde el tercero de oro goleó a la selección española 6 a 1, a la selección de Portugal 10 a 4 y al Atlético Aviación 4 a 1, pero perdió contra el Real Madrid. Número 19 La bandera de San Lorenzo es única porque hace años atrás el club estuvo a punto de desaparecer, pero futbolistas que jugaban en Vélez se juntaron estas nueve personas para ayudar al club a ascender y por eso la bandera tiene nueve estrellas y nueve bastones representando a esos nueve jugadores que ayudaron al club. No faltarán los chistosos que digan que la bandera se parece a la de Estados Unidos. Más respeto que la camiseta de River se parece a la de Perú y el estadio de Boca se parece a una DDX de... Número 20 Estadios de San Lorenzo Cuando el equipo ascendió a primera resulta imperioso tener una cancha propia y construyen su primera cancha en los terrenos del Olimpia de Liniers, pero la municipalidad arruinó la cancha colocando una calle y tuvieron que alquilar otro lugar. El padre Massa, Monti, Escaramuso y los demás ayudan a construir un nuevo estadio con todo su capital, que en 1930 amplían el estadio con el mayor capacidad de la Argentina. Popularmente conocido como el gasómetro. Unos años después en Argentina, había dictadura donde los militares amenazaron a los socios y a la institución con destruir el club transformándose en el primer equipo argentino en ser víctima de terrorismo de estado. Hasta generar el despojo de su estadio, y para colmo San Lorenzo, desciende a la B, pero su gente es muy grande que lograron construir un nuevo estadio, apodado el nuevo gasómetro, en 1993 en el Bajo Flores. Se está llevando a cabo el proyecto de volver al viejo gasómetro Boedo y ampliándolo, pero hay personas en el sector que están en desacuerdo. Dato curioso, el himno oficial del club atlético San Lorenzo fue escrita por Agustín Bernardes y Alfredo Zappetini, con el intérprete Héctor Verdi. Se dice que estos mismos integrantes compusieron los himnos de su clásico rival, el club atlético Huracán, y el club atlético Banfield. La evolución del escudo de San Lorenzo no cambia casi en nada a comparación de otros. San Lorenzo es el equipo que menos años estuvo en la B. Para muchos uno el mejor arquero que vistió la azul durana es nada menos que Sebastián Torrico. Aquí les mostraré los mejores goles del ciclón según mi opinión. Se viene Salazar con la pelota, vamos sacando al medio. La mete Belushi ahora, mete el centro Belushi, pasado Blandi, gol. Gol, Hernández el travieso. Tira la corra de adelante, gran mareada de Blanco. Esto tiene que ser gol de Blandi, esto tiene que ser gol de Bergencio, mete el centro para Bergencio. Blandi, gol. Puparini, Puparini, gol hacha. Gol. Saca, Paulo Díaz, le pega desde el Eja Belushi. Gol. El freno, el giro, el enganche, se saca uno de encima. Juega para Musi, la tiene, Musi, se viene, Musi, se la arco, Musi. Uy, qué pedazo de gol, mamita, vea. Treinta y siete, casi treinta y ocho, va Barrientos, Barrientos. Tom Bull, bien bueno para Romanioli, Romanioli otra vez, que escapó muy bien de Bergeni. Se manda Leandro, se manda para ganarlo, Romanioli, sigue Romanioli. Giniote. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo. Síganme en mis otras redes sociales para ver más contenido y colorín colorado. Si no te gusta, andate pa' otro lado. ¡Suscríbete al canal!